¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, septiembre, un lindo mes, se nos viene la primavera y todos ya estamos pensando en ir a pescar al mar, al río, en fin. Para todos los amantes de la pesca de costa les vamos a presentar un reel que siempre va a ser el mejor para mí, el que tengo muchísimo recuerdo. Yo tengo reels de este tipo de hace más de 30 a 40 años. El reel Squalos, señores, un reel para toda la vida en sus nuevos modelos. Acá le quiero agradecer a Walter que nos dio este reel para presentarlo. Un reel que se tiene todo tipo de repuestos, es muy fácil de mantener también. Desde 1956, acompañando a todos los pescadores deportivos. Así que bueno, se los vamos a mostrar. Ya lo tengo cargado con nylon. Se trata del reel, el Squalos, Super Squalos, modelo 505 R2. Siempre viene con la manija para agregar por separado. Recordamos que se enrosca en sentido inverso, digamos. Y acá ya lo tenemos en acción. Quien escuche este sonido y tuvo alguna vez un reel, sabe que es un reel de los más fuertes que hay en el mercado. Ideal para la pesca en el mar, por supuesto. Un reel con capacidad de 300 metros del 0,50 y 500 metros del 0,40. Pesa 556 gramos. Levanado sin fin con dos dublemanes. Corona y piñón. Un helicoidal reforzado. Engranajes hallados en bronce. Un verdadero titán de la pesca. El que consiga un reel de esto es para toda la vida prácticamente. Y bueno, viene acompañado con suplementos. Por si usted no quiere encargar tanta tanza, se puede poner en el reel, digamos en el carrete. Suplementos para que usted cargue menos tanza. Acá le mostramos también que viene con el aceite de lubricación, grasa de litio, por si lo quieren limpiar. Y también viene con su respectivo bolsito aquí adentro. Muy bien, muy lindo el packaging. Y también le regalan una gorrita del reel escualo. Todo esto viene con la compra de su reel escualo. Le dejamos ahí abajo en pantalla el teléfono de Walter por si quieren consultar algo. Ya sea el tema de compra, reparaciones de reels. Ellos hacen todo, hay repuestos. Y bueno, a pescar al mar y al río. El estándar, así como viene, es ideal para poder hacer una buena pesca. Ahora que se vienen los torneos, se viene... Bueno, ya estuvo el de la pescadilla. Se viene el torneo de la brótola en Villa Gesell. El de pez elefante en Miramar. Se viene el torneo en Reto, Burense y Claro Mecó. Bueno, se viene la pesca de mar, así que se lo recomendamos. Reel escualo para toda la vida. Gracias, Walter. 6 de octubre del 2024 llega la fiesta nacional de la brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entra anticipada hasta el 27 de septiembre 35.000 pesos y dos sorteos de 800.000 pesos. Luego, 50.000 pesos. Más información al 2255-6292-58. 6 de octubre, fiesta nacional de la brótola en Gesell. Llega la edición 58 de la fiesta nacional de la Corvina Negra en San Clemente con 3 millones de pesos en premios. 13 de octubre del 2024, gran concurso de pesca. Entradas anticipadas hasta el 10 de octubre 25.000 pesos y luego 30.000 pesos. Más información al 2252-5128-44 o al 2252-5134-46. 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del Pes Elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios. Organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35.000 pesos. Comunicate al teléfono 2291-4574-14 o al 2235-49-3876. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pequerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214-1944-49 o al 2215-0869-23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. ¡Suscríbete al canal! En zona norte del río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pequerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de lora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 1164-04-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Le venimos a traer la caña azul profundo de Flounder de 3 metros 60, 3 tramos con dos punteras intercambiables. Ideal para pescar el guisa, para pescar el pequerrey. Esta caña la vamos a acompañar por un reel de la firma Waterdog, el reel EUS 2006, de 3 roulemanes. Todo este combo caña y reel, 190.000 pesos. Desde ya nos esperamos, ya saben donde estamos, en Camelos Caral Belgrano, 1550, en Goletea La Plata. Desde ya muchas gracias. La serie T, este modelo ya es un modelo que viene en tres tramos, un poquito más potente que el anterior, con agarre en termocontraíble para evitar que se resbalen. Taco de la parte inferior, con termocontraíble también. Las tienen las varas peladas, para aquel que quiere armar su caña a gusto. Tenemos todos los modelos, cualquier cosita nos consultan, tenemos nuestros datos de la pantalla. En Quilmes Pesca, junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes, a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11-2292-7549 en Instagram Pesca Acción. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado, a orillas del río, con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados, con vista al río, parrilla individual en el balcón, con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33-29-52-70-52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Amigos pescadores, volvemos a Concordia de la mano del guía Germán Vásquez. La verdad que se está dando una pesca increíble, muchísimo pique. Prácticamente todos los días nos están enviando fotos y videos de lo que está pasando en esta localidad entrerriana. Se está dando muy bien dorados, medianos, algunos de medida. La verdad que la zona de Salto Chico está rindiendo muy, pero muy bien. También comenzaron la pesca con carnada, encarnando con sabalines. Y también a la tarde se les dio la pesca con ceñuelos, paleta media, paleta intermedia, del tipo banana o mojerra. Muy linda pesca con artificiales en la modalidad de bycasting o spinning. Así que están dadas todas las condiciones. El río se encuentra en muy buena profundidad. Hay mucho dorado. Puede elegir la modalidad de pesca. Así que vale la pena una visita a la localidad de Concordia en Entre Ríos. Espectacular. Bien, mi amigo. Uy, la barbaridad. Bueno. Gastón. Seguimos. Evolucion. Bien, ahí. Terrible la vitalidad. Bien, Gastón. Ahí va, perfecto. Ahí saltó. Lindo salto. Muy bien. Acuérdese la verdad. Eso. Caña y cuando baja, junto a rápido la una. Impresionante la actividad que hay. Espectacular. Muy bien. A ver. Hermoso. Bueno. Ahora lo levantamos. Hermoso pique. Al agua. Vamos acá. El amigo del cuchu. A ver. Hermoso bicho. Risco. Oh. Míra. Jij, gringo. Míra. Míra. Eh, arrancó todo. Bien ahí. Bien. 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 y ahí mi amigo como levantarlo bueno escucho como venimos con la pesca devolución sí señor y amigos espectacular seguimos pero pablito otro lindo pique mi amigo y guarda guarda grigo con el aire con el hilo tuyo a ver paulito así nos regala un salto más sacarlo el motor para tu lado derecho pablo es y no papá viene ahí espectacular mi viejo la gente salta viene a pleno vamos a levantarlo espectacular mirá que hermoso animal este que hermoso bicho espectacular pablito bueno devolución al agua en concordia pesca los grandes urubíes y dorados junto al guía germán vázquez salidas diarias a las mejores zonas de pesca comunícate al 34 54 0 3 81 20 facebook pescando con germán vázquez instagram pescando con germán en general pico la pampa casa de pesca el biguá los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico podés comunicarte al teléfono 23 0 2 63 67 58 o visita el instagram el biguá pesca punto gp anzueros anzueros sasame anzueros sasame akita kitsune y anzueros sasame akita kitsune el sobre para la gente del pescador tv escuchen esto y hacemos envíos a todo el país 3.000 pesos el sobre precio inexistente no te lo pierdas aprovecha esta oferta que dura hasta fin de mes En San Blas Casa de Pesca El Corbinero Avenida Costanera 641 Frente al Mar Artículos de pesca carnadas Información de lugares de pesca abierto todo el año Comunicate al teléfono 2920-59-6278 Facebook Pablo Cerletti Instagram El C.Orbinero En Lago Cochico Pesca Embarcada junto al guía Enzo de Guaminí Pesca Salidas programadas en Embarcación Tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923-4867-21 en Instagram Guaminí Pesca El servicio incluye alojamiento y carnada En La Chiquita Pesca junto a Don Rino Servicio completo de guía de pesca y alojamiento Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker Comunicate al 291-412-29546 en Instagram Don Rino Pesca En Facebook Marcelo Sota En Bahía San Blas Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca embarcada y alojamiento Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora habilitado por prefectura Alojamiento en cabañas del olivo a media cuadra del mar con excelente confort Comunicate al 2920-32-1918 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto En Mar del Plata Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura Salmones, meros, chernias, pez limón Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar En Zárate Casa de Pesca La medalla milagrosa Carnadas Equipo de Pesca La mejor porción Contemos jarras de la zona Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF Comunicate al 34 87 68 67 63 en Instagram Carnadas La medalla milagrosa En Laguna Cuero de Zorro Santiago Herley te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía Excelente servicio y atención Celular de contacto 2473 46 95 72 En Laguna Cúchico Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna Comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach Bien, bien papá Muy bien Ese es el laburo Caño y ril Caño y ril A ver Bien Cuidado A ver Eso Lindo, lindo lindo salto papá Que bueno Brian El famoso Brian No, no, no El motor T-P-1 Ahí está Perfecto Acá con la gente de Salta Tartagal Papá y el Nini El Nini El Nini A ver Para que crece Loco Bueno viejo De evolución Al agua Ven ahí Ven ahí Ven ahí Acá está el primo Otro chiquitito Otro chiquitito Listo Grise Seguimos Despediendo El día de pesca Uno de este lado Y acá el amigo Pablo Otro Doblete El Pablito Qué lindo Ahí Ahí está A aguantarlo Ya lo vamos a levantar Mirá Ven ahí Pablo Impecable La gente Salta hoy Se pasaron Amigo Pichu Ven ahí Dobleto Pichu En Laguna Alsina de Huaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas, tracker, celular de contacto 3777 47927. Facebook Posada Los Ceibos. El guía José Vargas te invita a pescar los Grandes Matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 22 67 52 74 04. Los Grandes Matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227 51 0361 en Facebook e Instagram Diego Palas. La mejor carnada de Zona Norte en Carnadas Alfredo. Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Cauque presenta su nueva boya Cometa ideal para pesca de pejerreyes en lagunas o ríos. Venta mayorista al 23 64 34 66 97. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas. Teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Laguna Cuero de Zorro. Pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 23 92 52 43 79 o al 23 92 48 40 52. El arco iris. Tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34. Amigos pescadores, volvemos a la laguna Cuero de Zorro. Por supuesto, siempre les recomendamos estar bien abrigado. Por ejemplo, con este espectacular buzo de Sialf. De la mano de Hugo Lorea Daica Pesca. Uno de los guías más reconocidos. Ya venimos informando notas ya desde febrero. Gracias a que Hugo está mandando estos excelentes videos. Y bueno, la pesca mayormente con Pater Noster. Buscando con tres anzuelos en profundidad. Se sigue dando muy buenos pejerreyes. Es en lo que yo diría una de las mejores lagunas de la temporada ya a esta altura. Muchísima gente la está visitando. Así que está. Está la pesca todavía. Bueno, les recomendamos los servicios de huito. Que también tiene un servicio completo. Les brinda salida de pesca con o sin guía. Y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos. Y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos. Y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos. Ahí es Brian. Muestra acá la cámara. Muestra acá. Muestra acá la cámara. Bien ahí, eh. Muestra acá. Muestra acá. Muestra acá. ¡Gracias! ¡Ciflete! ¡Cuatro! ¡Cuatro tiene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Levante, levante! ¡Haga valorar esa caña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirame acá para la cámara! ¡Muy bien! ¡Ahí tenemos otro, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien ahí, eh! ¡Muy bien! 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 ¡Ahí está la otra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.